Operación Redrado Aldo Pignanelli, usted expresidente del Banco Central también, ¿cómo está viendo esta situación? El error que comete Martín Redrado es generar un conflicto, porque realmente tensa las instituciones en un momento que es muy difícil. ¿Pero cuál sería el error de Redrado? Bueno, el error de Redrado es llevar esto a un nivel de confrontación en límite con quien lo designó en su cargo, que es el Poder Ejecutivo Nacional. Pero vamos a entender que tendría que haber hecho Redrado. Yo fui presidente del Banco Central y también renuncié al cargo, a mí nadie me pidió la renuncia. Y renuncié cuando vi que las cosas no venían para el lado que yo quería que fuera. Creo que Redrado ha quedado muy mal posicionado, Redrado se va a ir, y por suerte, por los nombres o el nombre que está rondando que lo puede reemplazar, es un hombre diez veces mejor que él. Quiero aclarar que yo no soy oficialista, yo milito en el peronismo anti-K, así que creo que tengo cierta autoridad para hablar de estas cosas. Sí, recibió un mensaje. Me dijeron, el mensaje dice, pregúntale a Piñanelli si a pesar de que es crítico del CAT, de los K, Díaz Bancalari le ofreció la presidencia del Banco Central en nombre del gobierno. No, hace cinco años que no hablo con el compañero José Díaz Bancalari porque él milita en el kirchnerismo y yo milito en el baldismo. Y no tengo nada que ver con este gobierno, soy peronista, voy a seguir siéndolo, milito en el peronismo y que ni se les ocurra que yo voy a ser funcionario de este gobierno. No se enoje conmigo, no se enoje con el celular. Con el mensaje. Con el mensaje. Bueno, con respecto a este señor que sí renunció en su momento, en realidad quería preguntarle, me quedé con una de estas palabras que cayó en esta lluvia de palabras mediáticas y periodísticas que usted mencionó al principio, que fue el atrincheramiento. Y me preguntaba, en realidad quería saber qué opina usted, que por qué se atrincheró el presidente del Banco Central, si de alguna manera agobiado por los consejos de los radicales y de esta cadena de catombe económica. O sea, ¿a quién escuchó para sentir la necesidad de estar atrincherado? Si se sintió presionado por el gobierno a renunciar, si se sintió presionado por la oposición, tentado, cooptado por la oposición. ¿Por qué cree usted que estuvo atrincherado? ¿Quién lo atrincheró? ¿Ustedes o los otros? Qué palabra militar, ¿no? Pero bueno, el título mediático, ¿no? En este uso de las palabras. Parece que algunos no pierden las costumbres. Mire, la verdad que yo creo que siempre las cuestiones, los conceptos tienen que ser más importantes que las personas. Creo que tal vez el presidente del Banco Central se quedó atrapado en eso. Quizás también a veces es difícil abstraerse de lo que es la lógica mediática, que creo que todos lo tenemos que hacer porque si no podemos quedar atrapados en este tipo de situaciones donde te hacen o te pueden hacer creer que sos central en algo cuando todos somos piezas. Yo digo siempre, la historia no es la guía telefónica. La guía telefónica tiene muchos personajes y poco argumento. Parece que a veces hay algunos que por vanidad creen que la historia no es la guía telefónica. Carlos. Y nos va a ir mejor... Ay, perdón, perdón. Pensé que terminaba con telefónica. Nos va a ir mejor cuando la historia tenga más argumentos que nombres. Bien, ahora sí, Carlos. Ahora sí, Carlos. Adelante, Carlos. Buenas noches. Carlos, al telefónico, ahora telecom. No, anoto, la industria, el mundo de la industria está contento y conforme, las finanzas están contentos y conformes, los banqueros. Ahora por ahí viene Melconian liendo Solanet, Barra... Y amigos. Y amigos están muy desconformes. Digo, ¿qué negocios no se están pudiendo hacer? Y en la biela también. Claro, ¿qué negocios no se pueden hacer con ellos? Porque era todo lo que decía Recoleta Belgrano, me parecía que son enemigos. Pero en la biela ganó Pino Solanas en el barrio ese, ¿no? Sí, bueno, pero Pino está ahora, está ahí en el otro barrio. Qué contradicción, les digo. Bueno, por ahí, claro, termina no siendo contradictorio. Si hacemos, si pensamos que hay, si sacamos, hacemos una abstracción y pensamos que no hay ideología en esto, que yo creo que hay una parte más o menos relativa de ideología en la gente que se opone a estas medidas, que son medidas que tienen que ver con mucha guita. ¿Qué negocios se dejan de hacer? ¿Qué se afecta el bolsillo de quienes se están molestando con el pago este? Con esta medida, el pago, el bicentenario, el fondo, la guita. Mire, me parece que... Le voy a dar un ejemplo. Porque son gente que tienen convicciones. Hay muchos que creemos que hay que volver a los mercados financieros. La pregunta es a qué tasa. A ver, explícame. Sí, clarito. Si hoy Argentina, o si hace dos meses Argentina salió al mercado financiero, se hubiera pagado el 14%. Es más, esta fue la gran noticia que se dio cuando volvimos de Turquía. A mí me pareció un horror la noticia. Me parecía que estábamos en el camino adecuado, pero que no era el momento. Yo estoy trabajando muy fuerte, por instrucción de la Presidenta, desde julio a ahora, para que si Argentina en algún momento sale a los mercados financieros internacionales, sea a tasas razonables. Este me parece la gran diferencia. Los fundamentalistas de mercado, que creen que todo se arregla porque sí, y en realidad la ciencia económica es una ciencia social, donde la política tiene que ver, el derecho tiene que ver, la cultura tiene que ver, la configuración geográfica de un país tiene que ver. Todo esto hace que distintas medidas tengan distintos resultados en distintos lugares. Entonces, me parece que hay personas que, defendiendo ideas o intereses que no son los de la Argentina, a veces se exceden en estas cuestiones de mercado. En cosas que no arreglan. Miren, le voy a dar un ejemplo. En Argentina, la privatización de la empresa AISA, no se llamaba AISA, hoy se llama AISA que volvió al Estado. Hoy la Presidenta inauguró en La Matanza una obra de tratamiento hidráulico, para servir de agua a más de 180.000 personas en el año, la estamos inaugurando, en el año 2010. ¿Saben el plan de negocios de la firma licenciataria cuándo iba a estar terminada esa obra? Hace 10 años. No, en el año 2025. O sea, que la rentabilidad no iba a parar al sistema de reinversión. No, digo porque estaban planificadas obras que no se hicieron nunca. No, no, las que estaban planificadas no las hicieron. Pero aún estas estaban para el final. ¿Por qué? Porque se estaba poniendo énfasis, y tiene que ver con la convertibilidad, tiene que ver con todo. Se estaba poniendo énfasis en un sistema donde las empresas concesionarias ganaban muchísimo dinero y tenían un seguro de cambio para sacar utilidades al exterior. Entonces, ¿ahí cuál era el mercado? Para, te hago una pregunta porque a veces muchos datos para poder entender de qué se trata esta negociación. Lo que ustedes están tratando de hacer al constituir el fondo de garantía es, por ejemplo, yo estoy en deuda con el almacén, con la verdulería, con la carnicería. ¿Sí? Le debo a todos. Todos creen que yo soy un deudor, un moroso insalvable. Incobrable. Incobrable, incobrable. Por lo tanto, ¿de qué manera voy a poder ir a pedirles una quita? Ir a pedirles que no me cobren intereses por la mora. ¿De qué manera si yo no tengo ningún tipo de confiabilidad? Entonces, si yo constituyo, tengo un garante y digo, miren, esta persona está confiando en mí, es la garantía de que yo les voy a pagar la deuda que ustedes tienen. Así que reveamos el precio y reveamos los intereses. Sí, es más que eso. Es más que eso. Es más que eso. Pero esa es la base, digamos, de la operación. Claramente. Argentina en el año 2010 tiene vencimientos con tenedores de títulos privados de la República Argentina y con organismos multilaterales de crédito por 6.569 millones de dólares a lo largo de todo el año. Nosotros tenemos acumulados ahorros, reservas excedentes. Por 48 mil. A 17 mil, sí. Claro, excedentes por cerca de 18 mil millones. Entonces, lo que nosotros estamos demostrando con este Fondo del Bicentenario es voluntad y capacidad de pago al mismo tiempo. Que les permite ponerse en un mejor lugar para renegociar los intereses de los trabajadores. No solo eso. Para tomar deuda. Para tomar deuda. Para bajar la tasa de interés, no solo del Estado, sino de los tomadores privados. Porque cuando un país tiene una tasa de interés de sus títulos, esta es el costo de oportunidad, es decir, condiciona al resto de las tasas de interés, tanto de consumidores como de empresarios. Y además nos quita de cualquier operación mediática. Ustedes no saben lo que fue en el año 2009, tener que estar gestionando el Estado y diciendo, Argentina no va a pagar el Boden 12, el dólar se va a ir a 15, a 7, a qué sé yo. El Estado no va a poder cumplir sus cuentas. Y nosotros sabíamos que lo íbamos a hacer y lo fuimos haciendo. ¿Por qué entonces los que dicen que no hay que pagar dicen que no? O sea, no termino de entender. Si esto es tan claro, ¿por qué no? ¿Qué dije yo ayer? No nos pongan palos en la rueda. Déjennos trabajar. Ayúdennos. Que le vaya bien a esta etapa de la historia argentina es bueno para la Argentina. No solo es bueno para el gobierno. Es bueno para los ciudadanos argentinos. Vamos a dar vuelta una historia siniestra donde en Argentina cada 7, 6 años había un default, un corralito, un megacanje, un blindaje, una serie de mamarrachos que lo único que hacían es que nos fuera cada vez peor y nos lo vendían como la gran panacea. Nosotros somos más sencillos. Queremos administrar con superávit fiscal, con superávit comercial, tener un tipo de cambio administrado que es competitivo para estar en el proceso de sustitución de importaciones. En definitiva, un país serio.